Hoy, el alcalde ha hecho un hueco en su apretada agenda para visitar al agente John McManish en el hospital de Redview, donde recibe tratamiento por las lesiones recibidas en acto de servicio. Según un portavoz policial, las fuerzas de seguridad no pararán hasta que los pilotos responsables pasen a disposición judicial. Si hay algo que tenía que saber ya la policía, es que no pueden alcanzarnos. El agente McManish fue al límite. Nosotros somos mejores. Dicen que ponemos en peligro a la gente, pero son ellos los que no se controlan. No quieren oír la verdad. Quieren venganza por un crimen que nadie ha cometido. La policía era nuestro rival. Ahora son nuestros enemigos.